Ante el aumento de casos de depresión y ansiedad en los adolescentes, que en muchos de ellos ha desatado violencia y suicidio, el DIF Tabasco llama a padres y maestros a trabajar más en la detención a este tipo de problemas, prevenir con la procuración de valores y de ser necesario canalizar a los jóvenes a una atención profesional. La titular de la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social del Sistema DIF Tabasco, Ana Leticia Gómez García, reconoció que la pandemia por COVID-19 y el uso discrecional de los contenidos de las redes sociales disparó la depresión y ansiedad en los jóvenes, lo que ha llevado a redoblar los esfuerzos institucionales para contrarrestar el suicidio en ellos. Además, alertó que la depresión es un factor con el que se ha estado luchando en Tabasco porque siempre se han tenido índices muy altos de suicidio. Se ha estado en los primeros lugares tristemente y la pandemia vino a incrementar lo que se había mejorado. Para la psicóloga, un factor que ha sido determinante para multiplicar trastornos en los adolescentes es la tecnología, que a través de dispositivos móviles permite el acceso discrecional a contenidos que les provocan comportamientos como la envidia, problemas de autoestima, violencia y suicidio. Se trata, advierte, de trastornos en los que los jóvenes quedan inmersos en varios círculos viciosos en el que los principales actores de formación de valores, que son los padres de familia, deben de revertirlos y de ser posible desde la etapa de infancia en la que también pueden tener su origen. En tal sentido, señaló que como sociedad, pero más como padres de familia, se tiene que empezar a trabajar en esto y romper estos círculos viciosos que están haciendo mucho daño a los jóvenes y tenemos que empezar desde la primera infancia y desde casa. Gómez García insistió que es en la familia donde los padres pueden prevenir cumpliendo con su rol, poniendo en práctica una buena comunicación con los hijos y no desestimarlos con un mal comentario cuando ellos están reclamando atención. Noticias TVT.